señores qué tal vamos a jugar astral chain el juego salió hoy así que estamos calenticos o no 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 astral chain eso es lo que voy a jugar vamos a ver cómo nos va este juego promete mucho demasiado he visto muchos reviews creo que le dieron un 9.5 de 10 lo cual es excelente pocos juegos obtienen esta puntuación y nada vamos allá se ve hermoso vamos a ver déjame verificar algo aquí excelente qué sostuvo el juego sé que son cinco legiones también sé que debo elegir un avatar transformación quimérica están haciendo experimentos understood the particle gun is online and ready to fire ok whenever you're ready este quien es el villano ok let's begin puede ser el villano creo no sé no sé no sé nada del juego solo sé que espero mucho sobre este juego sí i i Ok, ahora si estamos volando. Y te va a matar, te va a matar, sal de ahí, te va a matar, activa la cadena astral, engaiga las restricciones. No tan feo esa gente, no tan feo nada, venga te voy a azotar ahora. Ok. Lo van a controlar supongo ahora con ese cubo. Wow. No murió. Ahora si le hicieron un Pokémon. Ahora si lo controlaron ya. Ahí está la Pokébola. Ahí está la Pokébola. Agraparon el Pokémon. Ok. He tomado la libertad de registrar su transferencia a Neuron. Hmm. Entiendo. Ok. ¿Soy hombre o mujer? Soy hombre, obviamente. Peinado A. Hola. Esta es mi fecha de nacimiento. Color de os, color de pie. ¿Quién quiero ser? Quiero elegir a la mujer porque el juego tiene más un flow estilo Bayonetta. Y sí, la voy a elegir a ella. ¿Cómo la vamos a poner? Vamos a ponerle, eh, a ponerle María. 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 Ven, María. Serás María. Oh. Sí, María. Aquí estás. Peinado. No. Vamos a buscar un peinado estilo María. No. Bueno, creo que no. Es un peinado estilo María, pero... No, no, no. Quiero una María... Que intimide. No la típica María. Esta. Me gusta esta. Me gusta esta. El color de pelo. Creo que el negro está bien. Vamos a ver. Uff. Me gusta este rojo para María. María se va a quedar con el rojo. Y color de piel. No podemos ponerlo negro porque después seremos racistas. No. 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 Más o menos. Se ve mejor ahí. No. Muy blanca. Muy blanca. Demasiada blanca. Eh... Me gusta este. Y vamos a confirmar a nuestra María. Brenda, ¿dónde están los dos nuevos candidatos ahora? Doctor. Justo recibimos reportes de la policía de una puerta confirmada en la ciudad central. Todos los policías disponibles han sido enviados para investigar. Yo asumido que las abuelas no son diferentes. Hmm. Eso lo hará. Vamos a considerarlo como un test de campo. Pero, señor. No lo hemos informado en el proyecto. No importa eso. Si fueran a fallar ahora. No podríamos usarlas de alguna manera. Brenda. Ya empezó la acción. Eh... Sí. Excelente. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué hago esto? Oh, quiero... Voy a disparar. Voy a disparar. Voy a disparar. Tenemos algunos datos de la puerta de la puerta central en la ciudad ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad. Todos los policías asegurando que la seguridad de la seguridad civil es el primer objetivo. Si vieron aberraciones, empeñan y eliminar los desechos de las zonas. Vuelve. Recuerda. Voy a llamar a todos los policías en la calle de Gran Avenue. Cuidado a los vehículos abandonados en la calle. La zona se ha asignado en la línea de redshift. Level D, hemos confirmado reportes de aberración civil. Tenemos aprobación de las Uniones para usar la fuerza letal en cualquier aberración. Exercise tu mejor juicio cuando engañando estos objetivos. Eso es todo. ¡Sakura Howard! Justo llegué a la vista. HQ, ¿me escuchas? Hay demasiadas aberraciones para contar. ¡Estoy listo! Creo que estamos mirando varias puertas por la calle. Debería estar spreadando y todos tienen que acelerar. ¡Hay demasiadas de ellos para lidar! ¡Nos necesito backup ahora! ¡Suscríbete al H.Q. Estamos concentrando la fuerza de fuego en la ciudad central. ¡A la orden de la Ops de la Ops. ¡Nos vamos enviar a quien sea que sea que sea que sea que sea. ¡Seguete hasta el momento! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, blanco! ¡Muchas gracias! ¡Esos todo los hijas! ¡Hey! ¿Muchas escuchas? ¿De acuerdo? ¿Dónde eres la verdad? ¡Vamos! ¡Ve aquí! ¡Vamos! Otra vez tomé el flujo de motor Me gusta más el frente Vamos a ver ahora ¿Ya se fue todo? Es la primera misión supongo Sí, la primera misión No veo nada, no veo nada Uff Que gráfico Dios mío No se ve este juego Te parece a Lune de Ben de Spiderman Ok, vamos a ver María ahora va a pelear Vamos a ver qué tal Ok Los controles Hay un guardado automático Moverme Voy a la cámara aquí Voy a la cámara rápida Ay, estoy feliz de verte Dime una mano, ¿sabes? Este es mi hermano supongo ¿Dónde ayudo? ¿Dónde ayudo? ¿Dónde ayudo? ¿Dónde ayudo? ¿Dónde ayudo? ¿Puedo ayudarlo? Debo llegar ¿Dónde? Estoy buscando un... No sé, un indicador de... No sé, un indicador de... 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 Ok, aquí... Ya, ya lo veo a la mi derecha Tengo que rescalar el 50% Pero, por eso... Tengo que... De... 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 Vamos a meterlo en la camilla aquí. Ahí se va a meter un rescate. Por tu ayuda. Hay más helicópteros en el camino. ¿Qué está pasando? Vamos. Vamos a ser imponible. Voy para allá, voy para allá. Está pasando aquí. Ok, ¿dónde te leo? ¿Dónde te leo? Esto es PD-025. He evacue tu base. He encontrado a alguien que necesita evacuación. Tenemos un ejército abajo. Alguien viene a darme una mano aquí. ¿Estás bien? Somos un hombre abajo. Dánosnos una mano. Vamos a meterlo. Vamos a meterlo. ¡Adu, me van a matar! ¿En serio? Me van a matar. Me van a matar. ¿Dónde puedo... eh... Estoy buscando. Ok, ya veo, ya veo dónde es. Si tuvieron un pro control, yo era genial. No, no tengo otro control. Pero lo que tengo es... eh... los Joy-Cons. Hey, aquí, toma esto. ¿Van a dar qué, medicina? Sí, medicina. ¿Me lees? ¡Ven! ¡Sé esa voz! ¡Vieron a ver el sitio de crash! ¡Los ojos abiertos ahí! Muy bien, Sargento. Objetos permanentes y temporales. Ok, hay dos tipos de objetos, curativos y de combate. Ok, ahora cuál es temporal y cuál es permanente. Vamos a usar objetos a la esquina. O sea, aquí peleo. Y aquí disparo. Medicina. Medicina. P. Creo que es esa. Y... ¿Dónde la uso? Ya la usé. Ok, ahora sí la usé. Vamos a ver. No hay nada. Un herido. Vamos a ayudarle. Vamos a ver ese que no se puede aguantar. Vamos a ver por él. Hey, ¿estás bien? ¿Voldo? ¿Puedo ir? Aquí... ¿Puedo ir? Aquí, PDO 25. El nivel del desigual se fusionó allí. ¿Qué onda? Estamos emigriando los enemigos. Pero, que sea. ¿Dónde están? No puedo verlos. ¿Dónde están? ¿Estás seguro que no hay una aparición en algún lugar? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Déjame de ahí! ¡Eso es todo! ¡Espera! ¡No te quedes! ¡No te quedes! ¿Cómo se debes encontrar algo que no podemos ver? ¡Es verdad malo! ¡No sé cómo se vamos hacer esto! ¡Oh, la vida! ¡No te quedes! ¿Quién le dio? ¡No te quedes! está pasando ahora Oh, eso es un papá. María y él no se parecen en nada. Obviamente ella es adoptada, así que no. Max, debes dejarles usar los Legales. Espera, espera, espera un minuto, comandante. ¿Qué diablos estás diciendo? No puedes esperar que ellos luchan los Chimeras de su propio. Esto es una orden, Capitán. No te preocupes con la calibración. Ya he armado sus datos personales en esos dispositivos. Si lo dices... Capitán, ¿estás serio? ¿Qué es esta cosa? Esa cosa te permitirá usar una legión de tu propia. Ok. Me dieron mi mega sol. Realmente esperaba que tú también no se acercas en todo esto. ¡Felicidades, comandante! Ahora no vas a morir en mí. Ok, vamos a... Tome el gasol, ya aquí llegaron la gente. Tome el gasol, ya aquí llegaron la gente. Tome el gasol, ya aquí llegaron la gente. Guau. Los gráficos de este juego manchísima Oh, yo pelea en solo, pensé que llevaba Llevaba, llevaba Llevaba, llevaba Oh, esto es muy raro Es como... Estoy filmando todo, como... Eso significa que está funcionando Así que supongo que puedes ver Lo veo en frente de ti también E ese maldito hijo de mierda Es lo que llamamos... El Camero El Arc no es tan público El Camero? 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 No quiero ver un legionario de Cranky Trust me, tu hombre viejo que hace eso Ok, voy a salir de aquí Ya que no voy a salir de aquí Voy a salir de aquí Voy a salir de aquí que viene ahí ahora, que viene el tapa ufa de ellos no sé cuánto tiempo podemos mantener aquí no puedo hacer nada ¡Vale! 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 ¡Corre, corre, corre! ¡Vale! ¡Me voy a caer! ¡Vamos! ¡Sal! ¡Ay! ¡Uf! ¡Mierda! ¡Uf! ¡No! 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 ¡Hey, al! ¡No! No se ve esa cosa Que duro se vio eso Misión completa, no? Excelente Claro, pero estoy bien ¿Estás seguro de que nunca usaste una legión antes? Estás mucho mejor en la que Mac Estoy de acuerdo aquí, Alicia Pero tengo que admitir Ok, ¿copio? Bueno, parece que son todos Bien, ustedes dos vienen con nosotros Vamos a ver Vamos a ver la casa Eso es Pero el juego me gusta bastante Hasta ahora Grafica 10 de 10 Sonido excelente Y la historia Promete, promete mucho Esto parece un anime Un ataque Un ataque Un ataque ¡Gracias! Promete, promete mucho, promete mucho, promete bastante Este profesor creo, creo que es el malo, estoy casi seguro que Astral Chain señores, así empezamos nuestro gameplay Me gustó bastante, me gustó, fue la animación 10 de 10, el sonido nítido 10 de 10 La historia está muy muy interesante, esperemos que se ponga mejor Y nada, vamos a seguir con el gameplay, si te gustó simplemente ya sabes, dale un me gusta, comparte, comenta Y espero que termines conmigo este gameplay, voy a tratar de que dure unos 10 a 15 capítulos El juego no es tan largo según leí, pero dependiendo de las misiones secundarias y todo eso, de 10 a 15 capítulos Ya saben, compartan, me gusta y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!